Estamos solos, aleluya, santo eres Jesús, santo, santo eres mi Dios A Él le pertenece nuestra vida y todo hermanos, sabemos que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios Algún amigo que se encuentre aquí y no haya conocido el amor de Jesucristo Yo te quiero decir que es un amor sincero No vas a encontrar nada en este mundo comparable con el amor de Él, aleluya Si tú te encuentras solo, Él está ahí a tu lado, solamente tienes que buscarlo, aleluya Y abrir tu corazón, aleluya, aleluya Te adoramos Señor, aleluya Gloria a Dios, aleluya Te adoramos Santo eres Jesús, aleluya ¡Gracias! 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 Música Tu alma hay dolor y se te brilla tu corazón Busca el abrigo, te codijarán Te quiero de amar, porque su amor sigue igual Y al Señor se parte de mí El dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En las noches me acompaña, de madrugada me despierta El dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En las noches me acompaña, de madrugada me despierta Mi Señor, aleluya Te adoramos mi Dios, aleluya, aleluya Gracias Señor, aleluya Unido yo viví, sin esperanza y sin fe Y al fin anhelo, desesperación Pero yo le conocí, y de su gracia recibí Ahora está en mí, y por eso soy feliz El dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En las noches me acompaña, de madrugada me despierta El dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En las noches me acompaña, de madrugada me despierta Sí Señor, aleluya ¡Santo, santo eres Jesús! ¡Santo, santo eres Jesús! Es el dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En la noche se acompaña, de madrugada me despierta Es el dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En la noche se acompaña, de madrugada me despierta Es el dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En la noche se acompaña, de madrugada me despierta Es el dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En la noche se acompaña, de madrugada me despierta ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Aleluya! Para la honra y gloria del Señor ¡Aleluya! Te adoramos Señor